Roberto 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 te toca si te toca te toca Roberto te toca no toca boca aguanta y ahora se supone que no tienes que durar mas cuando yo no he bailado ayer en Ecuador cuando todavia se bailaba lento en las fiestas y empezaron las primeras aventuras amorosas las primeras arrimadas arrecostantas arrejuntadas empezaron tambien las primeras dificultades ayer 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 ayer